El uso de nanopartículas plantea un panorama promisorio para la humanidad en distintos campos de la ciencia. Para hacerlo realidad, en la UN se estudian procesos de simulación básicos en su desarrollo. La nanotecnología es una área de gran avance en todo el mundo y hay mucho interés en la utilización de nanopartículas para problemas particulares, por ejemplo, que tienen problemas de salud, hay muchos avances en el tratamiento de enfermedades con el uso de nanopartículas. Entonces, para poder comprender cómo funcionan esas estructuras en tamaños muy pequeños, es necesario realizar simulaciones. Mediante el uso de computadoras de alta gama se desarrollan ecuaciones que describen el comportamiento de la materia en escalas tan ínfimas como 10 a la menos 9, mucho menor que la punta de un alfiler. La técnica de simulación que más vamos a trabajar es lo que se conoce como dinámica molecular, que básicamente lo que se hace es describir la interacción de las partículas y el movimiento, describir, y uno puede predecir la estructura en el tiempo de esas estructuras. Eso se llama dinámica molecular. Es una técnica que se aplica en varios campos de la ciencia, no solamente en la física, como es lo que estamos trabajando aquí, sino que se aplica en biología, química, etc. Actualmente, la sede Manizales y la Universidad de Córdoba están adelantando gestiones para realizar proyectos de cooperación, buscando que los estudiantes puedan llevar a cabo intercambios y profundizar en las técnicas de simulación computacional. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar. ¡Gracias!